Hola, estoy aquí en el estudio y quiero compartir un proceso de creatividad que estoy teniendo ahorita con una idea que me salió ahora que fue Año Nuevo. Me gustó mucho porque se siente bastante fresca y estoy aquí ahora grabándolo y desarrollando toda la idea en el estudio. Entonces quiero enseñarles la idea que va así. Y ahí se repite otra vez, es todo lo que tengo hasta ahora. Entonces justamente lo que me gusta hacer es grabarlo y de ahí voy metiendo otros instrumentos para que me vaya dando cuenta o una idea de cómo quisiera que sonara. Entonces tengo aquí ya la guitarra grabada, de hecho. Entonces la sensación que me da es como que le hace falta una base rítmica bastante sólida, como unos tambores que hagan chum, 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 chum. Entonces aquí tengo un sonido de batería. Y lo que quiero hacer con estos tambores que tienen aquí, voy a hacer unos simples tambores que se vayan repitiendo, así. Suavecitos. Para agregarle un... Estoy agregando este hi-hat para que suene un poco más... Esto es contratiempo, para que suene más brillosito y más como una maraca que estaba acompañando. Entonces esa maraca le da más ritmo. Y el hecho de que sea así tocado, pues le da mucha solidez y como... Una sensación como de avance, de pasos. Entonces justamente ya tengo eso grabado, tengo todo aquí ya preparado. Entonces tengo estos dos juntos. Y después se me ocurrió que podría entrar una melodía, una figurita de piano. Que por cierto acabo de estrenar un pedal de resonancia, que es el que tiene todos los pianos, solo que estos teclados no lo incluyen. Entonces me lo acabo de comprar. Entonces sin el pedal. Entonces con. Entonces ya es otra onda, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hacer aquí. Vale. Gracias. 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 pues me gustó esa figurita y la grabé aquí junto con lo mismo pero con este sonido entonces juntas con todo y el tambor y la guitarra ya sonan así entonces esta melodía está haciendo como el rol de una presentación está dando como una cara a una actitud porque es como nostalgia con reflexión se siente ni muy rígida ni sólida o me refiero a emocionalmente esa misma melodía podría ser una voz cantada pero bueno ya veremos y la siguiente parte me gustaría que tomara un poco más de peso, de relleno entonces justamente aquí quiero llenarlo con guitarras y un bajo que dé la base entonces lo que estoy haciendo aquí le agregué ya el bajo no sé si lo noten porque es demasiado grave para el celular necesitarían audífonos pero está sonando ahí entonces para rellenar quiero ponerle unas guitarras me gustó este acorde entonces justamente ya las grabé grabé dos y una la puse más a esta bocina y la otra a esta y lo que hace ese efecto es que le da una sensación más grandeza si fuera solo una al centro o una a un lado se sentiría un poquito vacío en este caso no hay que hacerlo siempre pero a mí me gusta tener doble y abierto entonces le da una sensación más grande entonces ya junto tiene un ambiente bastante agradable lo que veo aquí es que hay un tono de la guitarra junto con el bajo que están chocando me parece que es esta cuerda de aquí no sé si lo noten pero estaba viendo una revoltura de tonos entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar esta misma toma de la idea principal la de y la voy a limpiar entre comillas o sea le voy a hacer tonos más claros no tan exóticos por así decirlo en vez de hacer ese tono en vez de este tono voy a hacer entonces eso limpia un poco el tono la diferencia es este con suena muy parecido pero hay un tono que está ligeramente como en otra perspectiva en otra modalidad no sé cómo se llama que está dando un tono más ni siquiera sé cómo se llama el tono pero este es el tono digamos sucio y este es el tono limpio sucio que sucio es un D sí porque suena padre pero tiene ahí una modificación entonces eso es lo que quiero corregir entonces ahí está la canción sin esa idea sin la idea principal lo voy a corregir de hecho ya me di cuenta que no es esa guitarra lo que está provocando el problema sino parece que son las que las de la última idea creo que es este tono el que está haciendo todo está chueco vamos a probar a hacer justamente esa esa guitarra pero renovada así que vamos a grabarlo aquí ya tengo el micrófono ok entonces voy a necesitar ponerme audífonos y tal vez quitar las bocinas para que no se meta el sonido de las bocinas en el micrófono y esté el sonido de la guitarra lo más limpio posible entonces voy a quitar las bocinas entonces no van a escuchar ustedes la música pero bueno esperen un momentito entonces aquí ya estoy preparando para grabar aquí ya escucho la guitarra ok me tengo que poner en una posición donde agarre las frecuencias más adecuadas si me pongo de un lado suena demasiado grave y del otro suena demasiado delgado entonces tengo que encontrar el punto ideal entonces aquí vamos a ustedes no lo escuchen pero bueno voy a grabar eso perdón me equivoqué eso originalmente lo estaba tocando de otra manera en lugar de rasgado un, dos, tres ok grabé dos vueltas vamos a escuchar ok da otra perspectiva los tonos son más cerrados más sólidos o claros por así decirlo no 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 Ok, no suena nada mal, me parece que ya podría estar más sólido la pista, ya que los tonos se limpiaron, entonces ya se siente más clara la idea, pero bueno, entonces ese es un avance interesante con esta idea que me salió ahora en Año Nuevo. Aquí podría haber algo de voz, una melodía. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues está sonando bastante bien, poco a poco le voy agregando ideas, más vueltas, otros acordes, un cambio, una pausa tal vez, como me vaya pidiendo la canción, pero bueno. Eso es todo, muchas gracias por sintonizarme y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!